Finalmente, mi viaje me ha traído hasta aquí. El Estadio Torreón fue testigo de algo insólito. Pudo ver cómo mexicanos y alemanes se batieron en un verdadero duelo a muerte en el que hubo de todo. El partido comenzó intenso, tanto en la cancha como en la tribuna, mientras ambos equipos peleaban con todo por la posición del balón. El público hacía su parte apoyando a México y presionando a los teutones. He llegado a mi destino. Y la suerte apareció temprano para el conjunto mexicano cuando apenas al minuto 3, Julio Gómez recibió un centro. Remató colocando justo al rincón de la portería contraria. Chaparrito anticipa muy bien, va hacia la jugada, le gana al frente a la defensa. México, impulsado por su gente, buscó irse al frente aunque se toparon constantemente con sólido un muro defensivo. Los teutones solamente se dedicaron a reventar cada balón que entraba a su área. El momento fue de México, pero no se logró encontrar el gol. Y esto trajo consecuencias al minuto 59, cuando una jugada de contragolpe en la que el capitán Emre Kahn fue dejando verdes en el camino hasta encarar al portero y superando con un puntapié. Alemania se fue arriba gracias a la contundencia que no tuvo México. La potencia reta la velocidad, la elegancia combate a la rapidez. El grito de si se puede apareció en la tribuna, hasta que el milagro en el estadio Torreón ocurrió. Jorge Espericueta logró lo que nunca antes se había hecho en la casa del Santos al cobrar un tiro de esquina cerrado. Te echó a todos y la pelota se metió sin que nadie la tocara. Gol olímpico. México empató el partido de la manera más inesperada. A una derecha atronadora. Julio Gómez se lleva un golpe en la cabeza. Olímpico. Es olímpico. Es olímpico. Es olímpico. Pero el premio al esfuerzo tuvo un costo ya que Julio Gómez resultó fuertemente golpeado al intentar rematar. Como en el antiguo coliseo rumano, el público correa el nombre de su ídolo, Gómez. Hasta que el elemento de Pachuca se levantó por su propio pie para regresar al combate, tal como lo hacen los grandes gladiadores. Y el de la diferencia fue otra obra maestra de quien se convirtió en el ídolo espontáneamente. En tiro de esquina, Julio Gómez remató de chilenita e incrustó la pelota en el ángulo inferior izquierdo para marcar el tercero. La obra se estaba consolidando ante la mirada incrédula de los alemanes. Pero de todos ellos, ¿quién llevará su equipo a la victoria? Al final estalvió el jubilo de 30.000 almas más los jugadores que se unieron en un solo anhelo, el de ser campeones. Ahora México tendrá que librar su última batalla. Antes de levantar la copa, se medirá ante Uruguay en el Estadio Azteca. Por su parte, Alemania enfrentará a Brasil para disputar el tercer lugar. Y ahora, el Estadio Azteca vivirá una copa de mundo y lo mejor de todo, como protagonista a México.